Tenemos que compartir una buena noticia, tiene que ver con una firma a nivel nacional, un acuerdo a nivel nacional para impulsar la tarea que se realiza en nuestras ciudades de la Mesa Local de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Para conocer algunos detalles más de esta firma, estamos con la subsecretaria de Niñez, Familia y Adolescencia, Lucía Martínez Sara. Buenos días, Lucía. Buenos días, Delfina. Bueno, felicitaciones también por este logro, que es un paso más y avanzar en esto del trabajo infantil y de poder terminar con esta problemática, ¿no? Bueno, seguro. En realidad esto tiene que ver con un trabajo colectivo que se inició el año pasado, en julio, el 16 de julio, en el municipio. Arrancó a funcionar esta mesa, vino gente de la CONAETI, vino gente del Ministerio de Trabajo. Bueno, por supuesto tuvimos nuestro acompañamiento por parte del Intendente Municipal, el doctor Gustavo Bevilacqua. Básicamente se conformó una mesa de trabajo colectivo para poder erradicar el trabajo infantil en Bahía Blanca y para poder prevenirlo. ¿Fue una iniciativa local? Digo, ¿se tomó algún modelo a nivel nacional, algún ejemplo de otro municipio? No, en realidad a nivel nacional se había comenzado a trabajar en mesas locales a lo largo y a lo ancho del país. Cuando nosotros, digamos, planteamos la posibilidad a CONAETI de que se pudiera traer a Bahía, recién era la quinta, esta era la quinta mesa del país, bueno, se constituyó la mesa, básicamente la mesa, cuál es el rol, digamos, importante que tiene la mesa, que permite establecer una agenda de trabajo con distintos actores de la ciudad, que permite básicamente la transversalidad en la mirada, en la acción y fundamentalmente, digamos, la posibilidad de establecer acciones que sean a largo plazo. Y el convenio básicamente permite eso, permite darle un cuerpo jurídico a esta mesa que tiene distintos actores, materializa una forma de trabajo jurídicamente y permite que se constituyan una política de Estado. Esto es importante del final porque permite que no tengamos distintos actores de distintas áreas, distintas organizaciones, un pedacito del problema y trabajamos sobre ese pedacito del problema, sino que podamos abordar la problemática del trabajo infantil de manera integral, ser todos parte de la totalidad del problema y todos parte de la solución. Y lo importante también para destacar, más allá de la firma de este convenio, que también me acompañó el delegado del Ministerio de Trabajo, que es Gerardo Rostenberg, que es un convenio que tiene cuatro patas, digamos, el municipio lo firma, lo firma la CONAETI, que es la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil, la COPRETI, que son las comisiones provinciales, Ministerio de Trabajo de Nación y Ministerio de Provincia. Más allá de la firma del convenio, en el viaje también se invitó a la ciudad a poder contar un poco la experiencia de lo que venía haciendo la mesa acá, para poder trasladar, digamos, esta experiencia a otras mesas que se están formando en el país. Ellos valoran mucho el trabajo que se está haciendo en la ciudad. Bahía Blanca, más allá de haber avanzado con un diagnóstico sobre trabajo infantil, ha podido avanzar ya en acciones concretas. O sea, esta mesa tiene cuatro comisiones, una comisión de educación, una comisión de formación y capacitación, una comisión de centro integral y una comisión de responsabilidad social y empresarial. Cada comisión ya tiene una agenda de trabajo y ya avanzó en cuestiones concretas en relación al trabajo infantil. Sí, hemos visto campañas, una que tenía que ver con las monedas, con los derechos de los chicos, que han tenido su defecto, ¿no?, sus resultados. Seguro. La campaña de la moneda también es muy importante, porque fue una campaña que se hizo con la misma, digamos, impronta de trabajo que tiene esta mesa es que los actores sean protagonistas, que el ciudadano sea protagonista. En el caso de la moneda era pudiendo participar, llamando al 911, diciendo no a la moneda, pero diciendo sí a un abordaje de esa situación como corresponde, con un operador de calle, pudiendo trabajar con la familia del niño. Yendo al fondo del problema y no quedarse en lo momentáneo. Exacto, y romper un poco la lógica de la cuestión netamente caritativa que tiene que ver con entregar una moneda, sino poder comprometernos un poco más, poder promover en realidad la solidaridad. La solidaridad implica justamente un ida y un vuelta. Entonces me parece importante que esta mesa, digamos, no solo sea constituido en una mesa de debate, sino fundamentalmente que avanza en acciones concretas, que hoy tiene un convenio y que se encamina, digamos, a hacer una política de Estado en la ciudad. Y que el trabajo infantil, una de las cosas que permitió también esta mesa es, primero, reconocerlo. Hay trabajo infantil en la ciudad, hay distintas modalidades. Y ver la realidad y evaluar también cuál es la situación. Exacto, o sea, para poder avanzar, para poder transformar una realidad, primero hay que reconocer el problema, estudiarlo, visualizarlo, entender que el trabajo infantil es una vulneración de derechos que afecta al niño en sus distintos derechos, como tiene que ver la educación. Un niño que trabaja y lo afecta claramente en su trayectoria educativa, se va desgranando esa trayectoria educativa. En la salud tiene consecuencias sumamente graves. En cuestiones básicas que son para la infancia, como el juego, ese niño deja de jugar. Sí, sí, la recreación, la creatividad, la diversión, bueno, todas esas cosas que son de chicos y tienen que hacer los chicos. Exacto, el trabajo infantil eso lo impide, Delfina, entonces también cuando se trabaja en mesas de prevención y también se trabaja en mesas de restitución de derechos, tiene que ver con eso, ¿no? con generar oportunidades en los chicos, con un trabajo que no es fácil, esto también hay que aclararlo, ¿sí? Un niño que está trabajando no porque venga un operador. Es muy complejo, vos lo decías, bueno, hablando de esta mesa local que incluye distintos factores, eso muestra que el problema es muy complejo de abordar, no es que va por un solo camino, sino por muchos. Exactamente, y cuando son historias complejas y problemas complejos, justamente requieren de abordajes complejos y del compromiso de distintos actores. Yo agradezco porque la verdad participa gente de distintos sectores, desde el área de educación, de salud, sector empresarial, sector de la justicia, de la universidad, distintas organizaciones sociales, el centro de Díaz Unión Barrilete que viene hace muchos años en la esfera del municipio trabajando con el trabajo infantil, pero ahora la diferencia sustancial es que el trabajo es colectivo, que todos estos actores se suman y sumarse tiene que ver con sumar recursos, con articular, y fundamentalmente del fin a consumar fuerzas de cara a una misma problemática. Hablando de actividades concretas, presentaron una especialización hace poquito también, aprovechando la conmemoración del día de la erradicación del trabajo infantil. Sí, el 12 de junio es el Día Mundial de Lucha contra el Trabajo Infantil, se presentó una especialización que va a arrancar en agosto, donde justamente se ve el trabajo infantil en todas, digamos, sus aristas. Esto también es importante, que en la ciudad se pueda realizar esta especialización. También se hizo una muestra de actividades que realizaban los chicos en centros de Díaz, como Sueño Barrilete, en la ONG Gira Vida, que también viene hace mucho tiempo trabajando con compromiso en la problemática. También se está trabajando, una de las comisiones está trabajando y ya avanzó, digamos, en el perfil, en selección de personal para la creación de un centro integral en lo que es Noroeste-Norte. Se está trabajando con la justicia, porque es importante destacar también que el año pasado se incorporó el 148 bis al Código Penal, donde se sanciona penalmente la explotación a los niños. Y lo que se quiere hacer también, poder trabajar con el área de la justicia para poder reflexionar sobre este artículo, para poder incluir una perspectiva de derechos también desde el ámbito de la justicia. Y sobre todo trabajar, o sea, estos son espacios de encuentro, donde lo que se promueve es básicamente el trabajar con el otro, el diálogo social, el ejercicio democrático. Y bueno, y también destacar que para mí es importante, porque cuando nosotros, digamos, teníamos esta intención de traer a Bahía a la mesa, para mí fue clave, cuando fuimos y se lo contamos a nuestro intendente, a Gustavo Vilá, cual enseguida lo apoyó. Y esto recién era una idea y hoy realmente está demostrando que, bueno, que claramente era importante contar con esta herramienta en la ciudad, ¿no? A modo de cierre, de conclusión, ¿están bajando los índices de trabajo infantil? ¿Están mejorando la situación? ¿Hay alguna estadística? Sí. Nosotros, en relación a la campaña que te decía, restando monedas, sumamos derechos, lo que es el trabajo infantil en situación de calle, tuvimos una clara reducción de casi un 50%. Había 66, cuando arrancó la campaña el año pasado, había 66 niños, ¿sí? Que estaban en situación de trabajo infantil. Luego de esa campaña, luego de un año, se logró reducir a 37, 37 que no es tan fijo, sino que son fluctuantes, que están abordados, que se está trabajando y tiene que ver con esto que yo te decía, que esto es un trabajo, digamos, que no es de un día para el otro. Sí, sí, permanente, permanente y hay que insistir y lograr sacar a los chicos de esa situación. Exactamente, del final. Lucía, la verdad ha sido un gusto recibirte como siempre. Bueno, estamos en contacto para seguir de cerca todas las actividades de la Secretaría y sobre todo también vinculado a los derechos de los chicos. Bueno, gracias a ustedes, Delfina. Muchas gracias.